Con esta fuerte calor es muy importante prevenir, es muy probable que la mayoría de la gente pueda tener alguna reacción con estas altas temperaturas, entonces se recomiendan varias líneas, varios tipos. Por ejemplo, número uno, tratar de que la gente no se exponga a los rayos del sol directamente o el tiempo menos posible. Por otro lado, nos interesa muchísimo cuidar a nuestros niños, entonces en ese caso hay que tratar de mantenerlos lo más hidratados posible, igual que los adultos. Hay que conseguirles sueros, hacerles un tipo de suero en las casas, mantenerlos hidratados, mantenerlos en la sombra, mantenerlos en lugares fresos. Con el efecto lupo que puede suceder, que es un incendio que puede provocarse a través de esas acciones. Sí, estamos trabajando mucho en eso, estamos trabajando con, además de hablar con dueños de algunos terrenos que tienen pastizales que hay que limpiar o arreglar, también estamos checando y recomendando todas esas situaciones porque hay que tener mucha precaución, como las reacciones de temperatura y fuego. Entonces, entre más alta temperatura sea, más fácil se inicie un juego, ya sea con el efecto lupo, ya sea por fricción de dos piezas, inclusive ramas de árboles y todo lo demás. Hay muchos efectos y desde luego que nunca se descarta la imprudencia o el descuido del ser humano. ¡Suscríbete al canal!